Música Dentro de la idea de Jiu Jitsu Menkaku, es decir, dentro de lo que sería la parte más libre de combates de Jiu Jitsu, en las situaciones en las cuales existe un entrenamiento que estamos aquí cercano, la idea va a ser siempre romper la estructura porque desde esta posición, como hemos visto en otras ocasiones, vamos a tratar de protegernos lo que son nuestros puntos más débiles, nuestras zonas que vamos a tener de capacidad de ataque van a estar protegidas, por ello la cara y zonas débiles del cuello, incluso zonas que son naturalmente in, es decir, como digo, menos protegidas y que van a poder hacer un daño mayor, entonces vamos a tener que protegernas. Entonces, en esta situación lo que vamos a hacer es intentar abrir huecos a través de impactos, por ejemplo con la espinilla, para actuar sobre la zona de lo que sería la zona del tobillo, la zona baja de la espinilla, rodilla muchísimo, entrando con la rodilla para poder actuar sobre esas zonas de articulación. Una vez que hemos realizado eso, una vez que hemos realizado ese impacto, lo que vamos a hacer es pasar atrás, porque de esta forma vamos a tener la protección, aquí veremos que tenemos la protección evitando que este brazo nos pueda actuar, y este también, y tenemos una parte del control bastante grande. Desde esta situación, en muchas formas, había formas para impactar, ya fueran con piedras, incluso con pequeñas armas, sobre la zona de las costillas, abajo en la pierna, en la cara, para después desde aquí realizar la protección. Por ejemplo, si realizamos la protección, y una vez que está abajo, se va a continuar con una secuencia en la cual vamos a estar en todo momento, protegiéndonos y haciendo determinados posicionamientos que van a generar. Una incapacidad por parte de Uke de defenderse, y por parte de Torii van a tener la capacidad de hacer bastante daño en diferentes situaciones y con cada movimiento. Hemos impactado, estamos aquí, desde esta situación vamos a proteger, podemos con el codo actuar aquí, impactar, codo, tenemos la cara aquí, podemos estar, porque la idea mucho de Jujutsu es arrancar, es actuar sobre los ojos, sobre zonas débiles. Aquí tenemos esta protección en todo tipo de situaciones. La mano va a pasar atrás, porque vamos a buscar el sime, y por abajo vamos a actuar sobre el hombro, para desde aquí tener el control final. Desde aquí se puede realizar cualquier tipo de combinación, cambiando a tener un control, para actuar de nuevo, sobre la zona que podamos actuar, oreja, el cabello, tenemos la ingle, tenemos muchas situaciones en las cuales también un tanto va a dar la posibilidad de acceder, va a dar la posibilidad de actuar y finalizar un combate en el cual se hemos llegado al cuerpo a cuerpo.